Yo quiero invitarles para que se vayan agendando, porque ¿qué creen? Llega un gran artista a Hermosillo. ¡Auch! Claro, llega un gran artista y estoy hablando de Cristian Nodal. Lugares donde se ha presentado, pues obviamente abarrotados, así que bueno, pues este gran tour que trae, que es Forajidos, este próximo 24 de junio, aquí en Hermosillo, en el Estadio Sonora. Los boletos ya están a la venta en tu boletito, ahí están, ya puedes adquirir tus boletos.